Telcel, la red donde todo es posible, presenta Hoy en síntesis Pueblo queda sepultado bajo lodo tóxico Maestra maltrata y castiga a niño en escuela maternal Todo esto y más en síntesis Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saluda Alma, Cristela Averna, bienvenidos Ya es viernes y me da mucho gusto que nos esté acompañando ¿Qué le parece si iniciamos con las noticias? Un poblado del sureste de Brasil fue sepultado por un torrente de lodo tóxico Tras la rotura ayer de dos diques que contenían residuos mineros En una tragedia que dejó hasta el momento 17 muertos Dos diques se rompieron ayer por la tarde provocando una luz de desechos mineros Que recorrió velozmente cientos de metros hasta desembocar en el poblado de Vento Rodríguez A 23 kilómetros del centro de Mariana Una ciudad a 120 kilómetros de Velo Horizonte La capital del estado de Minas Gerais El escenario en el poblado de 600 personas que quedó cubierto por el barro tóxico En un 80% era de destrucción total La gigantesca ola de lodo rojizo arrastró camiones, coches y también hogares Y cubría hasta los tejados de las casas 500 personas ya fueron rescatadas Hasta ayer jueves había 17 fallecidos pero se han encontrado otros cuerpos Los afectados fueron sometidos a un proceso de descontaminación de hierro Mediante el uso de agua y jabón Los sobrevivientes fueron trasladados a un albergue improvisado Y la alcaldía de Mariana decretó estado de calamidad pública Y desde ayer se hizo efectiva la ordenanza de manos libres Esto en Laredo, Texas Esto prohíbe a los automovilistas utilizar cualquier tipo de aparato Que los distraiga al manejar Durante los próximos 90 días solo se darán advertencias verbales Y a partir del 3 de febrero habrá multas de 200 dólares La ordenanza es el resultado de una propuesta del regidor Juan Narváez Luego de la tragedia del 29 de agosto Cuando un conductor arrolló a tres corredoras y dos de ellas fallecieron Desde entonces ha circulado el rumor que el responsable iba texteando El Cabildo aprobó la nueva reglamentación hace 30 días Y desde ayer entró en vigor para prohibir usar el celular para llamar Para responder, para enviar o recibir textos Para ver fotografías o inclusive jugar Consideró que el gobierno municipal tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible Para proteger a la comunidad sobre situaciones de peligro potencial Y en este caso lo que se busca es prevenir tragedias al volante La ordenanza incluye también otros aparatos como los MP3 Tabletas, computadoras, laptops, sistemas de navegación y otros Solamente habrá excepciones cuando las personas tomen el teléfono Para reportar una emergencia al sistema 911 Y pasamos información local Un Starbucks y un banco serán los que se instalen en el área que se está demoliendo en Paseo Colón Y Reforma, aunque se prevé que la obra concluya hasta el próximo año Los inversionistas de estas dos empresas fomentan el desarrollo económico de esta frontera Al darse su apertura En el lugar estuvo mi compañera Edna Juárez Y nos tiene el siguiente reporte En esta ocasión nos encontramos en Paseo Colón, esquina con Avenida Reforma A mis espaldas se está demoliendo una construcción que llevaba más de 40 años ahí Y se rumora que en su lugar vendrá una cafetería de talla internacional Muchas gracias Edna por tu reporte Y actualmente se realiza la demolición del antiguo edificio instalado en esta área Para después proseguir con la construcción de las nuevas instalaciones Pasamos a otra información Un caso que indigna pues a todos prácticamente sucedió en Venezuela Una maestra de preescolar utilizaba uno de los mayores tormentos de todos los niños Para castigarlos, una jeringa Repudio e indignación fue lo que provocaron las acciones de la mujer Que fue denunciada por una de sus compañeras que trabajaba como profesora suplente Y subió el video a Facebook Ambas maestras enfrentan un castigo de uno a tres años de cárcel por delito de trato cruel Un defensor de los derechos humanos comentó que el castigo físico genera que cuando los niños crezcan Lleguen a convertirse en una amenaza que no permitirá que los sigan maltratando Bien y pasando a otro tema en Argentina El grupo pro derechos humanos denominado las abuelas de Plaza de Mayo Anunciaron hoy que encontraron al nieto 118 De los cerca de 500 que fueron robados por los represores durante la última dictadura militar De 1976 a 1983 En su mayoría luego de nacer en cárceles clandestinas Estela de Carlotto, presidenta de la organización Contó la historia del nuevo nieto recuperado Que ahora tiene nada menos que 37 años Acompañada de otras abuelas y nietos De Carlotto explicó que se trata de Martín El hijo de Estela Maris Montesano y Jorge Oscar Orgando Ex militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores Que fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 Sin que se volviera a saber sobre su paradero El nieto 118 vive desde hace 15 años en el extranjero Y realizó todos los trámites desde el consulado argentino Ya que hay un mecanismo especial que permite La extracción y el análisis de ADN La última dictadura argentina asumió como un rasgo macabro El robo de bebés nacidos en las cárceles clandestinas A donde habían sido llevadas sus madres Quienes luego de parir eran asesinadas Y con esta información yo me despido Pero yo lo invito también para que el lunes nos acompañe con más información Soy Alma Cristel Abriones Esto es En Síntesis Las noticias cuando quieras Telcel, la red donde todo es posible Presentó El reino de la red donde todo es posible El reino de la red donde todo es posible El reino de la red donde todo es posible El reino de la red donde todo es posible El reino de la red donde todo es posible El reino de la red donde todo es posible El reino de la red donde todo es posible El reino de la red donde todo es posible